Van a ver imágenes y quiero que juzguen en casa ustedes. A ver, captaron a un supuesto perro, dicen fantasma, un perro fantasma, jugando con un perro vivo en el patio de una casa en Australia. A ver, el hecho es que en ese video de una cámara de seguridad de la vivienda vemos a la mascota corretear y brincar junto a lo que dicen es una figura transparente de un perro. Ay, yo sí la veo, yo no sé usted en casa, pero bueno, el dueño de esta vivienda dijo que era imposible que otro animal haya podido entrar a su patio porque tiene una cerca muy alta y con seguro. Además, apenas vio este video, salió a ver qué es lo que pasaba, pero el supuesto perro fantasma había desaparecido.